Muchas gracias, señor presidente, compañeras, compañeros. Es pertinente señalar que este momento de análisis sobre las elecciones nos convoca a varias cuestiones. Uno, no puede haber complacencia, no debe ni tiene por qué haber una actitud de complacencia y tampoco de soberbia. Votaron alrededor del 47% de ciudadanas y ciudadanos inscritos para poder ejercer ese derecho. Y si revisamos lo que significa en términos precisos la participación, el partido en el gobierno, en el gobierno de la República, obtuvo del electorado, del que está inscrito, alrededor del 15%. Con ese porcentaje de ciudadanas y ciudadanos que acudieron, es con lo que tienen que contar. Y me parece fundamental entonces, ya hablo del partido en el gobierno, de la República, porque tiene la responsabilidad principal, pero si lo revisamos en función del resto de los partidos políticos, el número de ciudadanas y ciudadanos es pequeñísimo. Hay que hacerse cargo entonces de a quién se está, a cuántos, a cuántas se está representando. Y por eso yo subrayo, no puede y no debe haber, y aquí las intervenciones en general han sido en ese tono, no pueden ser en absoluto, como se ha coincidido, ni de soberbia, ni de complacencia, no puede ser en absoluto. Y yo diría respecto de las candidaturas independientes, que yo personalmente me siento realmente muy optimista por esa votación, porque si bien es cierto que el artículo 35 constitucional estableció el derecho a las candidaturas independientes, en la ley secundaria se establecieron tal cantidad de requisitos que era prácticamente imposible que alguien pudiera llegar. Yo lo veo, bueno, en política decir esas palabras no se vale, pero casi como un milagro. Los requisitos para candidaturas independientes estaban diseñados para que no fueran posibles, para que nadie pudiera competir ni participar. Es cierto que varios de los que se inscribieron pertenecieron a partidos políticos anteriormente, pero la diferencia sustancial es que compitieron sin la estructura y sin el aparato que da una organización partidaria. Y por eso me parece que las candidaturas independientes tienen un enorme valor, porque representan en medio de esta preocupación que había de bloqueo y de imposibilidad de ir a las elecciones, una válvula de escape democrática hacia la ciudadanía y hacia el descontento. Hay que verlo positivamente. Me parece que quien critique las candidaturas independientes está perdiendo de vista que juegan un papel fundamental. Ahí está el caso del Bronco, que además del porcentaje que obtuvo es un porcentaje gigantesco frente a partidos políticos constituidos, 49%, o en el caso de Cloutier en Sinaloa, o el joven Kumamoto en Jalisco, y así podríamos seguir. ¿Qué es lo que tendría que reformarse en la ley electoral? Sí hay que revisar el tema de los recursos a los candidatos independientes y candidatas independientes, pero también hay que reconocer que son una vía de participación democrática y que tendría que modificarse los obstáculos para su participación. Segundo, a pesar de que en la ley se ha intentado que haya una presencia a través de los medios de comunicación, los propios comentaristas y la ciudadanía han calificado a esta presencia en medios de comunicación como la espotisa que se puede transmitir de ideas que le den calidad a la democracia en 20 segundos. Es verdaderamente lamentable y la cantidad de recursos y de espacio en medios de comunicación a través de spots no puede seguir. Tiene que ponerse por delante las ideas. Nada más señalemos qué temas sustanciales se entraron en controversia sobre el rumbo del país en la elección. Bueno, se privilegió incluso el lenguaje fácil u ofensivo para llamar la atención. Eso quiere decir que la vía de la competencia a través de los spots en medios de comunicación está o debería estar agotada. Y también las candidaturas independientes lo que mostraron fue algo más, que lo que gana no es sólo el dinero, cuánto recurso en prerrogativas tienen los partidos y cuánto tuvieron los candidatos independientes de los partidos. Y lograron ganar, también habría que revalorar cómo disminuir el costo económico hacia los partidos y darle más calidad sin ninguna duda. Por cierto, hace falta que revisemos cómo darle vida a esas reformas sobre consulta popular. Ya están los candidatos independientes. La consulta popular no se ha podido practicar, está en la Constitución como letra muerta y falta ir a la revocación de mandato. Yo diría, por cierto, en el caso de elecciones en las que el PRD tiene una presencia principalísima, como en la de Guerrero, con una candidata extraordinaria, una mujer a la que yo valoré por su valor civil, a Beatriz Mojica, enorme valor civil y entereza, una mujer formada en la izquierda que no pasó de un partido a otro con una gran congruencia, ¿qué fue lo que la derrotó o qué la derrota? Yo digo, no es a ella, es al PRD. Es una crítica de la ciudadanía, porque un partido que nace en la defensa de los derechos humanos, ahí tiene un señalamiento de la gente. Y si no actuamos con una actitud autocrítica y no revisamos lo que son nuestros valores fundacionales y nuestra fortaleza, estaríamos mal. Entonces, la situación de Guerrero, por cierto, con el resultado que se da, tampoco lo veo muy alentador para esa entidad que merece tanto y que está tan lastimada. En cambio, si vemos el caso de Michoacán, creo que lo que distinguió en el caso de Michoacán la candidatura de Silvano Aureoles, fue que puso por delante la propuesta, la capacidad de conciliación de acuerdo. Tiene un reto enorme, formidable, en una situación compleja. Y diría, en el caso del Distrito Federal, una ciudad libertaria, con avances formidables en los derechos individuales y políticos de las personas, con una política social, con una imagen y una visión que se fue afianzando a lo largo de los años en derechos de los hombres y de las mujeres. Pero, ¿cuál es el resultado de esta elección? Hay, sin duda, un desgaste. También hay un voto crítico de la ciudadanía. Y vale la pena decir, yo lo he dicho, esta es una ciudad progresista, con una ciudadanía progresista. El voto que pierde el PRD no se va al PRI, se va a la izquierda. El reto es cómo hacer que esta ciudad se mantenga con esa característica avanzada. Y yo terminaría diciendo, efectivamente, la visión patrimonialista de los ciudadanos y ciudadanas no puede estar presente en la política. Los ciudadanos y las ciudadanas deciden por sí mismos. Sí creo, por supuesto, lo creo personalmente, que el Pacto por México le costó al PRD, especialmente en la Ciudad de México, pero en otros lados. ¿Por qué razón? Porque se anunció como un gran acuerdo que transformaría al país, que nos iba a llevar al desarrollo, a la inversión, a la generación de empleos, a la paz, a la tranquilidad. Y lo que tenemos hoy es un país lastimado, lastimado en el ámbito económico. Voy a terminar, señor presidente, con una situación económica que lesiona a la gente, con una grave crisis de inseguridad y plagado de corrupción. Hay una crítica a lo que están haciendo, estamos haciendo, está haciendo la clase política. Tiene que ser este un momento para reconsiderar el rumbo del país. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.